Probablemente incluso eso es algo que no puedo decir. ¿Qué piensas? Mi hermano es mejor que yo en todo el juego. ¿Qué piensas? Él es el jugador talentoso y soy el jugador. Tengo que estar atento cuando se acerque otra vez a este... ¡No! ¡Ah! Se me ha quedado perfecto ya. ¡No! Si me ha quedado en problemas grandes. Un brinño clásico. ¿Qué pasó con Ryo? En realidad, ¿sabes? Ryo solía ser... ¡Mekroid! Muchas gracias por la RAI, tío. ¿Cómo ha ido? Hemos subido bastante hoy, ¿o qué? Como, Ryo solía ser mucho mejor que nosotros. En el principio de W3, ¿verdad? Pero luego se quitó por la universidad y... Porque éramos niños y podíamos poner en las horas, se convirtió mejor. ¿Qué pasa, papá? ¿Ya? ¿Cómo estamos? ¡JD! ¡Hello, hello! Tengo un clip de cómo ha ido. Pásamelo por Prima Metro y ahora me lo veo cuando acabe. ¡Uhhh! 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 ¡Uy! ¡Animal Crossing! Bro, creo que yo ni tampoco la musica ni played en ese juego. Así que, cuál de op nombreux es es esa experiencia. Creo que es un juego sobre crucer geradezu Sekadro, ¿verdad? ¡Es cierto! No sé si contrabasía renta empezar con la barbacana, yo creo que sí, pero esto me viene perfecto walearlo, en cuanto pueda. No sé si contrabas, no sé si contrabas. No sé si contrabas, no sé si contrabas, no sé si contrabas. No sé si contrabas, no sé si contrabas, no sé si contrabas. Ok Una pena perder ese scout No es la verdad Haberle puesto la arma cana aquí no hubiese sido para nada una locura En la rampa, en las vallas Me hubiese estado bien haberlo pensado Vamos a lear aquí por lo que pueda pasar Por eso a castillo vamos a intentar coger reliquias más o menos rápido Porque vender todo el mapa contra vacía no me gusta mucho la verdad De hecho la barbacada podría haber metido un pelín más hacia delante Con 30 comida yo creo que subo rápido ya Lo que no sé es que uno iba a deshacer Caballero en este mapa parece absurdo ¿no? ¿Qué hace tío? Si se lo puedo talar en el fondo me da igual Pero bueno Vamos a hacer este y nos olvidamos ya Por ahí yo creo que no cabe Lo que no haga este tío Es el rey de las Special Tactics ¡Eh! ¡Que sí que cabe! ¿What? ¿Y por qué yo no podía? Bueno igualmente puedo talar aquí Me da un poco igual eso Vaya timada eh que me han pegado En los peurados Claro su sac. ¿anti rl su sac. Limpas Su sac enero Su sac. El upset Su sac. Me falta una herrería. Y ahora mientras cogemos reliquias transicciono a granja rápido. Este tío es un troll de cojones. No sé. Uy, no he esperado tan rápido. No tardarán en hacer crossbow seguramente. Uff, me he delatado la posi ahí. No fue el piedra, ya va por un fuerte ahora. No. 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 Fíjero crossbow y... Fíjero crossbow, panales. Oye, ¿y el monje que tenía por ahí? Me ha ido fast imperial, ¿verdad? Casi seguro. No quiero coger la victoria sagrada. Problemas ahora en cuanto se me acabe este oro, ¿eh? Voy a hacer cuatro treves muy rápido porque si no no salgo de aquí en la vida. Voy a hacer cuatro treves muy rápido. Voy a hacer cuatro treves muy rápido. Lo que me extraña es que no esté haciendo sprinkles para romperme por aquí. Tengo mucho tiempo, ¿eh? Aún no me está presionando muy duro la victoria sagrada. Tengo que hacer cuatro treves muy rápido. 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 Tengo un problema, ¿eh? Tengo que hacer cuatro treves muy rápido. Tengo que sacar cuatro treves muy rápido. Tengo que hacer cuatro treves muy rápido. Tengo que hacer cuatro treves muy rápido. ¡Suscríbete! 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 Necesito meter 4 pingas muy rápido Hubiese estado bien a lo mejor hacer también jinetes, lo que creo que igual van un pelín tarde ya. Vale, vamos a seguir por el otro lado. Eso es muy bueno, ha perdido bastante Springale. Vale. Lo bueno es que yo creo que su economía es bastante mala en comparación con la mía. Bueno, estoy seguro de hecho. Lo único malo obviamente es la victoria sagrada. Voy a quedarme prisa en recuperar algún lugar sagrado, si no... No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...el tiempo ya... ¡Eh, se me ha alto dedo el juego! ¡El momento crucial, encima! ¿Qué ha que es este? Se hace cada demasiado, yo creo, en la victoria sagrada. Seguramente podría irme la juego económico y me lo hubiese ganado casi seguro. Si es que ya da igual que salga esto, si ya no puede ganar por victoria sagrada. El cambio de jinete ha sido crucial, por cierto. Yo no sé por qué sigue presionando tan fuerte la victoria sagrada. Si ya le he quitado uno de los lugares sagrados. Igual simplemente lo que quiero es dejarme sin oro, pero... A qué coste, ¿no? Pues cuando no he podido salir por aquí pensaba que era GG. Menos mal que no tenía un fuerte aún preparado aquí. Porque si tiene... Lo que pasa es que, claro, si llega a tener este fuerte aquí no hubiese tenido uno de estos. Podría no haber hecho este a lo mejor y haber tenido uno preparado aquí en este lugar sagrado. Y a lo mejor ganaba.